Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuces Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones Hoy traigo una receta que me han pedido mucho, garbanzo frito cubano o alocubano Yo cogí una lata de garbanzo, vamos a poner en nuestra sartén el aceite Vamos a poner un poquito de aceite, el que ustedes deseen y vamos a poner nuestro garbanzo Debe estar el aceite bien caliente Porque como la receta lo dice, garbanzos fritos Vamos a poner nuestros garbanzos Debe estar bien caliente así la sartén Con el polvo bien alto Y vamos a esperar a que se sufrían un poco Ya a la vez que haya cogido ese colorcito, vamos a darle unos 3 minutos aproximadamente Porque como la palabra lo dice Iván de la redundancia y disculpen Es garbanzos fritos A la vez que se frían, así que ustedes lo vean que haya cogido un colorcito así Ya dorradito, lo que aquí no se ve mucho por la... parece que por la claridad Ya lo vamos a bajar Acá en la fuente, miren que golecito, ¿ves? Ahí lo pueden ver, sí Lo vamos a apartar Y vamos a empezar por poner otro poquito de aceite A cantidad necesaria Vamos a poner nuestra cebolla con el ajo Vamos a poner nuestro ají Vamos a ponerle una hojita de laurel, así en pedacitos Vamos a dejar a que se sofría bien A que se poche un poco Para que no se quede crudo nuestra verdura Y Vamos a ponerle por arriba un poco de sal Porque así ya pierde la humedad Y la sal ya que lleva Así pierde ya la humedad Sobre todo la cebolla Y a la vez que esté así Vamos a ponerle al lado nuestro jamón ya picado Nuestro chorizo Vamos a ponerle nuestro puré Yo le puse tres cucharadas Y vamos a juntar todo ya para que coja ese rico sabor Vamos a poner Un poquito de perejil Ya casi había al final Y vamos a poner Nuestro Garbanzo Y es así Unos garbanzos fritos No hay salsa Sino fritos Por eso no le pongo agua Ni nada para crear una salsa Porque son fritos Lo dejamos solo Uno a dos minutitos Y ya nuestra receta Está Vamos a ponerla para una Para la fuente Voy a cogerla Aquí no lo están viendo Ahora sí Y estos son Nuestros garbanzos fritos A lo cubanos Le pongo Le pongo otro poquito De perejil Al final Ya esto es opcional Y miren Una maravilla Mi gente Y miren como ha quedado Un garbanzo frito A lo cubano Espero que Me comenten Que hagan la receta Es bien fácil Y rápida de hacer Así que bueno Desearles a todos Un buen día Muchas bendiciones Muchas gracias A todas las personas Que se están suscribiendo Y también Darles gracias A mis suscriptores Y como siempre digo Si Dios quiere Y lo permite Seguiremos En la siguiente receta Chao mi gente Chao mi gente Chao mi gente Chao mi gente Gracias por ver el video.